Gustavo Di Marcio, del Movimiento Vista, y comenzamos preguntándole en general qué balance hace del 2016 y el primer año de Cambiemos en el Poder. En realidad el balance es negativo, es de mucha angustia, porque nuestro pueblo bonaerense se dio afectado por las políticas macroeconómicas centralmente y en la Provincia de Buenos Aires vimos el resultado del cierre de miles de comercios, las pymes en una situación de emergencia, más de 100.000 despidos en la Provincia de Buenos Aires, del trabajo formal, lo que implica su correlato en la economía popular, que cada trabajo en blanco que se pierde son 3,8 trabajadores de la economía popular que también pierden su ingreso, la discusión otra vez del hambre en la barrera profunda, y en lo que respecta después a las obras y a las promesas, a las buenas intenciones que se expresaron a principios del año, lamentablemente vemos que fueron eso, promesas y buenas intenciones, pero que no se concretaron en las obras que necesitaban los bonaerenses, ni en el mejoramiento del sistema de educación, del sistema de salud. Así que bueno, esperamos el año que viene que haya una rectificación y que realmente pueda haber para los bonaerenses la posibilidad de volver a recuperar el poder adquisitivo del salario que se ha perdido, de volver a generar empleo y que las pymes y los comercios puedan estar también en una situación de salir de la crisis en la que hoy se encuentra por la aplicación de estas políticas macro, y que la Provincia de Buenos Aires no ha tenido políticas activas en ningún plano para sostener la producción bonaerense y para sostener el trabajo en la Provincia de Buenos Aires y para tener políticas activas sociales en los sectores que hoy están sufriendo. ¿Y con el presupuesto que le votó ayer la legislatura, cree que algunas de estas cosas, vigar, las puede solucionar? Bueno, tiene todas las herramientas, se ha vuelto a votar un endeudamiento menor, obviamente, al que se pretendía, que nos parecía totalmente hipotecar el futuro bonaerenses. Estamos en un círculo de endeudamiento que estábamos llegando a un límite, así que esperamos que se hagan correcciones en términos impositivas, de tipo progresivo, salir del sistema que tenemos hoy que pagan todos los bonaerenses y que quienes más hoy concentran la riqueza en la Provincia de Buenos Aires prácticamente no están tributando o tributan muy poco, y a la vez las herramientas que ha pedido el Ejecutivo han sido votadas en ambas cámaras para que se pueda revertir estas situaciones. Entonces, esperemos que empiecen a generarse las obras y a generarse las mejoras en todas las áreas que este año han estado prácticamente paradas. Vieron una gran batalla desde el movimiento Evita junto con otros movimientos populares y sociales por la emergencia social ya. ¿Qué reflexión, qué balance haces ahora que, bueno, al final salió? Bueno, un logro fundamental de los trabajadores de la economía popular que logramos construir conjuntamente con los trabajadores formales enrolados en la CGT una unidad de acción, una unidad en la lucha, dos grandes movilizaciones, la de San Cayetano el 7 de agosto y la del 18 de noviembre. Logramos arrancarle a un modelo y un plan económico neoliberal, un paliativo para que nuestro pueblo no termine sufriendo las consecuencias devastadoras que ya sabemos que llevan a nuestro pueblo cuando se dan esos programas económicos. Y ahora, bueno, una posibilidad de empezar a construir desde la calle, desde las organizaciones populares que se han puesto en pie de lucha, salidas para que justamente construir una unidad política desde ese lugar, desde la calle, desde la agenda de nuestro pueblo, construir luego una salida política que le pueda ganar a este proyecto deseos de Cambiemos, que estar haciendo una transferencia impresionante de la riqueza de los sectores populares a las grandes corporaciones y ganarle lo electoral el año que viene con un frente muy amplio, con mucha unidad, pluralidad y con los objetivos que siempre levantamos, que son los de la justicia social y la independencia económica, la soberanía política, son las banderas del peronismo, que pensamos que es el único, obviamente, modelo político que puede construir en la Argentina unidad social y igualdad. Digo, algo ya se adelantó usted, digo, mi última pregunta era eso, ¿cómo está viendo el peronismo de cada 2017? Creo que fue un año de mucho debate, de mucha autocrítica, de encontrarnos en un lugar que todos tendríamos que aportar y hacernos cargo cada uno de lo que hicimos y lo que tenemos que hacer en pos de construir esto que decimos, que son los grandes objetivos de la paz y de nuestro pueblo, que son estos elementos que decimos, que el desafío está justamente ahí, en poner actitudes de grupos o de espacios o personales y construir realmente un frente programático que le podamos ofrecer a nuestro pueblo, podamos enamorar nuevamente para volver de esa unidad a construir nuevamente una opción política que exprese a la grande mayoría, que esa es la tarea y, bueno, creo que estamos caminando en ese sentido y que yo soy optimista que lo vamos a lograr. Para cerrar, ¿se le puede dar un mensaje experienciador a la gente, al pueblo, al ciudadano, como guste llamarlo? Sí, sí, nuestro pueblo este año demostró, se han movilizado más de 4 millones de personas en cada cosa que quisieron venir a arrebatarle, nuestro pueblo está de pie, tenemos una conciencia muy alta de los 12 años de construcción de derechos que tuvimos, no está dispuesto a ir para atrás y eso creo que sobre esa base y ese piso de conciencia, de movilización, de lucha que tiene nuestro pueblo, creo que desde ahí, desde ese lugar, vamos a construir la unidad necesaria y eso habrá que tomarlo como un paréntesis muy triste y muy doloroso por las consecuencias que estoy teniendo, pero que rápidamente vamos a construir la salida política que nos merecemos todos los que habitamos el suelo de nuestra patria.